Dice el libro de Lucas capítulo 23 versículo 26 dice Llevándole tomaron a un simón de sirene que venía del campo ¿De dónde venía? Vamos dilo conmigo ¿De dónde venía? Y le pusieron encima la cruz ¿Qué le pusieron? Para que la llevase en pos de Jesús Y le seguía una gran multitud del pueblo Y de mujeres que le lloraban y se lamentaban Padre te damos toda gracia Toda gloria es tuya amado Jesús Yo te pido Dios que ponga en función el poder de tu palabra Y que tu gracia Señor venga sanando, restaurando Empoderándonos y llevándonos a nuevos niveles de gloria Siéntese, tome asiento por favor Yo quiero ministrar los 25 minutos que voy a estar aquí Bajo el tema Llamados y marcados Dile al que está a tu lado Llamados y marcados Considero que sin temor a equivocarme Maciel, muchas gracias por estar con nosotros Cumpliste Anoche visitamos a Maciel Me dijo voy para allá para la casa mañana a adorar a Dios Así que denle un aplauso a Dios por la vida de Maciel Entonces, sin temor a equivocarme Considero que todo lo que estamos aquí Somos llamados por el Señor para ejecutar un propósito, un plan Un proyecto en la tierra La misma Biblia dice que nosotros no nos llamamos nosotros mismos Sino que Él nos llamó a nosotros Hay algo poderoso que hay que entender Que si hoy tú estás aquí No ha sido por tus virtudes Ni tus capacidades Ni porque tomaste la iniciativa De venir o de llamarte por tu propia fuerza En el cielo se planificó Que para esta hora Tú deberías de estar aquí Y que algo tenía Dios que hacer Con tu familia y con tu persona Hay algo que me llama mucho la atención Y es que todo hombre y mujer de Dios Que Dios llama Cuando Dios le presenta el plan y el proyecto Todo hombre cree y considera muy grande Lo que Dios le presenta Porque la mentalidad humana No logra racional O no logra comprender Como algo divino eterno Un Dios perfecto Decide ponerlo en la mano de alguien Lleno de imperfecciones Lo primero que usted se dará cuenta Es que cuando Dios lo llama El plan y el proyecto que Dios le presenta Siempre le va a parecer muy grande Porque usted va a comparar Su realidad Con lo que Dios está diciendo Pero me di cuenta de algo Y es que tu realidad No está ligada a lo que el cielo Pueda hablar Ni a lo que el cielo Pueda destinar para ti Habrá alguien que adora a Dios aquí Dile al que está a tu lado Topa al que está a tu lado Y dile mírame bien Porque mis debilidades No serán un obstáculo Para Dios cumplir lo que habló Alaba Dios Gusazo necesito que te active por favor Entonces cada vez que Dios presenta un plan Un proyecto, un llamado Lo primero que hace el proyecto Es que te desafía Ay Dios mío ¿Por qué te desafía? Porque el plan te va a motivar A salir de tu zona de confort Para poder alcanzar Lo que Dios está hablando Por eso a mí me llama mucho la atención Un texto que dice La obra sin fe es Escuche bien El texto no está diciendo Que no tiene fe Lo que está diciendo Es que la tiene en un estado de muerte Ahora el mismo texto se responde Y dice para poder activarla Tengo que entrar en movimiento En movimiento Dile al que está a tu lado La fe sin movimiento Es muerta Alaba Dios si puede aquí Yo necesito hablar a alguien Que en los próximos días Comenzará a caminar Sobre lo que Dios El texto está diciendo La fe sin obra es muerta El texto está diciendo Si tú quieres que ocurra algo Muévete a obras Por eso a mí me llamó mucho La atención Fili El texto donde Jesús Le dice a Pedro Porque el problema De mucha gente Que no ha logrado Lo que Dios ha hablado Para su vida Es que se mantienen Estáticos Frente a una palabra Y el día que Dios Te suelta una palabra Lo primero que tiene que haber En ti Es un movimiento Ahí 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 Dile que está a tu lado ¿Quieres ver lo que Dios habló? Muévete Alaba a Dios Si puede aquí ¿Quieres ver lo que Dios dijo? Muévete Jesús habla con Pedro Escúchame bien No se me vaya Jesús habla con Pedro Pedro traumado Pedro ya cansado Llevaba todas las noches pescando La Biblia dice que Jesús se le presenta Y le dice a Pedro Pedro Tira la red al lado derecho Escucha bien Hay una palabra de por medio Pero la palabra viene con la intención De que se mueva A su nombre sea toda la gloria Lo que Jesús le está diciendo Pedro Hay una orden en el mar De que los peces se metan Pero necesitan ver Un movimiento Pero usted no está entendiendo Lo que estoy diciendo A su nombre sea toda la gloria Dios le habló a los peces Y le dijo Cuando ustedes vean la atarraya Dile que está a tu lado Tira la atarraya Entra en movimiento Cuando entres en movimiento Todo lo que Dios habló Todo lo que Dios dijo Se va a tener que cumplir Entra en movimiento Siento a Dios aquí Usted va a ver en el próximo minuto Porque yo le digo que siento a Dios A su nombre sea toda la gloria Escucha bien Cada vez que Dios presenta un proyecto Un hombre de Dios Dicho proyecto amerita de movimiento No te puedes quedar estático Frente a lo que el cielo está hablando El cielo necesita que te muevas Si tú te mueves El cielo acciona Pero si tú no te mueves La fe se queda en estado de muerte A su nombre sea toda la gloria Pero escuche esto Cada hombre y mujer Que Dios llamó en la tierra O dentro de las escrituras Cada vez que le presentaba el proyecto Dicho hombre decía Yo no voy a poder Uno de ellos fue Moisés Gedeón Y hay tantos en las escrituras Pero a mí me llama mucho la atención Porque el tema que estoy hablando es Llamados y marcados Hay algo que tú tienes que entender Y es que aquí no se llama el que quiere Alaba a Dios si puede aquí Aquí se llama el que Dios tuvo misericordia Alguien tiene que adorar a Dios aquí Dile al que está a tu lado Si alguien es el culpable de mi llamado Es el alaba a Dios si puede aquí Aquí no se llama quien quiere Aquí se llama de quien Dios tenga misericordia Por eso la Biblia relata en Mateos 14 Versículo 22 La Biblia habla que Pedro Ve a Jesús caminando sobre las aguas Y cuando ve a Jesús caminando sobre las aguas La Biblia dice que Pedro le dice Maestro si eres tú Dime que marcha En Pedro hay una buena motivación Hay una buena intención Pero no tiene legalidad Hasta que Jesús no le dice Ven alaba a Dios si puede Porque aquí las buenas intenciones Las intenciones no valen El diablo no respeta a gente con buenas intenciones El diablo no respeta a gente con buena dádiva El diablo sabe cuando alguien reposa Alaba a Dios si puede aquí Alaba a Dios si puede aquí Ay, 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 ay Habrá alguien que amora Pedro está diciendo Si eres tú Dime que vaya Hay un pedro Hay un pedro identificando Que es el maestro Pero no tiene licencia Hasta que no se ha llamado A caminar en la En la atmósfera Para poder operar En diferentes atmósferas Necesita licencia Así como necesitas licencia Para conducir en la calle Para el llamado a emprender Lo necesitas licencia Y cuál es el problema Que el diablo está haciendo Lo que quiere con tu vida Es que todavía no te han dado Dile que está a tu lado Espera que te den la licencia Porque cuando te den la licencia El diablo va a saber Que en San Pedro de Macorís Hay alguien que no se llamó Sino que lo llamaron Ya casi estoy predicando A su nombre sea toda la gloria ¿Están aquí todavía? Por favor Esta no es la iglesia de nosotros Ayúdenme por favor ¿Dónde está la gente de aquí? A su nombre sea toda Tú te sacudes Tú hablas lengua ¿Qué es lo que te pasa? Alaba a Dios si puede aquí Escuche bien Porque casi voy a terminar Le dije 25 minutos En el libro donde acabamos de leer Es el libro de Lucas Allí hay una historia El cual solamente se ve El cual solamente se ve o se presenta En dos evangelios En el evangelio de Lucas Y en el evangelio de Mateo Fuera de otros evangelios No se habla de Simón de Sirene Señores Esto es algo poderoso Porque del tipo no se habla Porque del tipo no se habla mucha cosa Solamente se dice Que el tipo apareció en la historia Ayudando a cargar a Jesús la cruz Después de ahí No se habla de Simón de Sirene Por ningún lado Escuche bien Porque lo poderoso de esto es Es que la Biblia dice Que él venía de los campos de Moá De trabajar Venía cansado Venía un día entero bajo el sol Quizá llovió Quizá lleno de decepciones Lleno de frustraciones Porque quizás Estaba mediado de semana Y no tenía para alimentar la casa Pero la Biblia dice Que pasando por medio De la crucifixión A Simón de Sirene Le dijeron Hello Ven acá A mí me llama mucho la atención Porque a Simón de Sirene No le pidieron permiso Para cargarla A Simón de Sirene No le dijeron Si tú quieres o querías A Simón de Sirene Le dijeron Hello Fuiste seleccionado Fuiste llamado Para cargar la cruz Alguien tiene que adorar a Dios aquí Dile al que está a tu lado El llamado No es ocionar Es una obligación Alaba a Dios Si puede aquí Por eso Tú ves que ha buscado Toda la manera De escaparte del llamado Ha buscado la manera De irte para Bábaro Ha buscado la manera De volver a descarriarte Pero cada vez que quieres Llama con Llama Lue Cada vez que quieres Retroceder El llamado Te brinca adentro Ay 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 Dile al que está a tu lado Sanucum Xamalue Topa al que está a tu lado Y dile Yo no estoy aquí Porque quiero Me pusieron la cruz Obligado Xanacruz Xamalue Dile al que está a tu lado Yo no quise A mí me la pusieron Xamalue Con Mayanzo Siento que Dios Está aquí Ay Ay Dame el sonido de guerra Xamalue Está Con Mayanzo Tú sabes Que me decía El Espíritu Sabes Que me decía El Espíritu El Espíritu Me decía Ezequiel Dentro de la congregación Hay mucha gente Que está Como un tico Con un pie En la ventana Y otro afuera Sabes por qué Porque lo ha visitado El desánimo El diablo le dice No te toman en cuenta Descárgate Tú no sirves para nada Pero Dios te vino a decir Yo te puse la cruz Y no te puse opciones Chacum Chámalo Esta cuna Mayanzo Dile que está a tu lado La tengo encima Y no pienso Soltarla Chacán Dile que está a tu lado La tengo encima Y no pienso Soltarla Habrá alguien Que adora a Dios Escuche bien Porque ya casi Estoy aterrizando A mí me llama Mucho la atención Porque este tipo Venía de trabajar Venía de los campos De Moab Quizá tenía Una meta Trabajaba Quizá para Comparse su vehículo Quizá trabajaba Para cuando Tengo una familia Comprar su casa Y estar estable Pero el cielo Le interrumpió Ay Ay El cielo Le interrumpió La atmósfera Y le dijo No es como Tú digas Es como yo Y el cielo Está hablando Ay 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 Yo siento Que hoy Dios Le va a interrumpir La vida a alguien Yo siento Que Dios Le va a interrumpir Wow Yo siento Que alguien Después de hoy Va a agarrar Lo que el cielo Le dio Pero Jesús Porque a mí Tú me dices Que agarre la cruz Porque a mí Tú me dices Pero porque a mí Hay demasiada gente Para agarrarla Yo estoy trabajando Tranquilo En Moab Déjame tranquilo Yo siento El Espíritu De Dios Aquí Yo siento El ir a Dios Aquí Pero porque Conmigo Dile que está A tu lado Cállate Y agarra La cruz ¿Cuántos de nosotros Ni pensamos Con el llamado Que tenemos Yo nunca Pensé Con esto Señores Yo nunca Me visualicé En un altar Predicando Yo vengo De una familia Idólatra A su nombre Sea toda la gloria Yo En Jaina Me metía A lo gagá Veía a mi familia Bailando gagá Pero yo no sabía Que próximos años Después Shaggy Que próximos años Después Me iban a poner Una cruz Dile al que está A tu lado Soporte un poco Más Yo sé Yo sé que pesa La cruz Pero aguanto Un poco más Ay Dios mío Que unción Fui Le siento Yo siento Que aquí Le vinieron A renovar Las fuerzas A alguien Yo siento Que aquí Tú estabas tranquilo Metiendo marihuana En la calle Shokumbay Estalukumbay Este tipo Me hizo Un testimonio En estos días Sobrenatural Echa para que ven A su nombre Sea toda la gloria Shama Loro Estalukumbay Sonoboku Él me dijo Pastor Quiero contarle Un testimonio Estaban hoy arriba En horas De las once De la noche Y me dijo ¿Sabes qué? Yo me descarrié Hace un año Y medio Dos años Y me dijo ¿Sabes qué? Cuando me descarrié Me comencé A consumir Marihuana En un coro Y cuando la nota Me subió Comencé a profetizarle A la gente Y la gente decía ¿Pero qué es lo que tú tienes? Se volvió loco No Es que al que la cruz La tiene El que carga La cruz encima El espíritu Lo toma Ay 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 Y me dijo ¿Sabes qué? Comencé a profetizar Y todo el mundo Se quedó mirando Y comenzó a decir La marihuana Le dio Para volverlo loco Ahora La marihuana Le está fundiendo El cerebro Ay Dios ¿Sabes qué significa La cruz? El ponerte La cruz encima Es la simbolación Del paralítico De Betesda Ay 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 ¿Sabes qué? Cuando la cruz Te la ponen encima Aleluya Ya no te gobiernas tú Ahora el movimiento Te lo da la cruz A su nombre Y a toda la gloria Puedo abrir mi corazón Puedo yo Él como tú Yo no decidí Ten esto ¿Sabes qué me di cuenta? Que todo el que lo logra Tener Llega un momento Donde logra no tener Donde desea no tenerlo Escúchame a mí Todo el que llega Carga la cruz Llega un momento Donde desea Nunca haberla cargado Porque los golpes Del camino Las traiciones Del camino Las frustraciones Del camino Amás Te dicen ¿Para qué la cargaste? Chamacom Debiste decidir El día que te la presentaron Decir que no Ay Dios mío Pero yo no Ay Dios mío Yo siento la unción De Dios aquí Yo siento la unción De Dios aquí Señores No es fácil No es sencillo Cargarla No es sencillo Cargarla Sacacomayanzo Tucumayanzo ¿Sabe qué? Mayalucumayanzo ¿Sabe qué? Voy a abrir mi corazón ¿Sabe qué? Dios ha estado trabajando Conmigo en estos días Dios me dijo Te voy a matar Tanto los sentimientos Que no te va a importar Nada Si voy a abrir mi corazón Si usted me criticaba Yo no le hablaba Y Dios me dijo Voy a circuncidar tu corazón Para que aprendas a abrazar A la gente que te odia Ay 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 Y yo vine a hablar A alguien hoy a ti A mí me huele a sangre Hay alguien que lo van a meter Para la sala de cirugía Ay 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 Yo le decía a mi esposa ¿Sabe qué? Yo estoy que me desconozco Hace aproximadamente 25 días Voy a tomar el atrevimiento De esto Yo hice 26 días de ayuno Hasta las 6 de la tarde Mi esposa me decía Te vas a morir Yo le decía Yo no me voy a morir Me dijo ¿Qué está buscando? Yo le dije Estoy buscando Que cuando la gente Hable de mí No me importe Dios me dijo Vas a ser indetenible Lo que tú cargas Vas a ser indetenible Pero necesito matarte Shana Masto ¿Sabe qué? El problema tuyo No es que Dios No lo quiera hacer contigo Fue que soltaste Y pusiste la cruz En una esquina Alaba a Dios Si puede aquí Ay Ay Porque desde que te criticaron Tomaste el puñal Para pelear Y Dios se está diciendo Si algo tiene la cruz Es que cuando tú la cargas Te invalida las dos manos No tiene movimiento Ay El que tiene la cruz encima No puede fijarse Ni a los lados Ni a los derechos El que tiene la cruz Es Ay Dile al que está a tu lado Si ves que me criticas Y no hago nada Es que estoy muy concentrado Llevando mi cruz Alguien tiene que adorar a Dios aquí Mira esto Le pusieron la cruz Él no la quería Venía de trabajar Venía de los campos de Moá Según lo que pude estudiar En los campos de Moá Se vergaba mucho Con la agricultura Usted se da cuenta En el libro de Si usted lee el libro de Ru Usted se da cuenta ¿Cuál era el medio De sustento De dicha Ardea? Era el cultivo Sembrar Siembra Por aquí hay algo Muy poderoso Quiero que me preste Mucha atención Al Simón de Sirene Cargar la cruz Christopher Simón de Sirene Primer factor No le pidieron Si él quería o no Se la pusieron Lo segundo es Que al Simón de Sirene Cargar la cruz Producto de los golpes Que le habían dado A Jesús Era imposible Que no quedara Manchado de sangre Pero la cruz Tenía un destino ¿Cuál era el destino? El Golgota Inmediatamente Simón de Sirene Lleva la cruz Al Golgota Para Simón de Sirene Todo acabó ahí Ahora Arrobo Charrabacay Que cuento Tenía que invertarse Simón de Sirene Para cuando En su casa Le vieran la mancha Explicarle Hay gente Que no te va a explicar Que no te va a poder entender Simón de Sirene Escucha bien Simón de Sirene Al cargar la cruz Quedó expuesto A ser sucio De sangre Y aunque De Simón de Sirene Quería olvidar El acto Tan vergonzoso De haber cargado Una cruz Cada vez que se miraba Al espejo Tenía que ver Que aunque uno La tiene Un día La cargó Elías Y hace mucha gente Que la soltaron Maciel Si la soltaron Pero cuando se mira Al espejo Ay Ay Tienen que ver La marca Ay Ay Dile que está a tu lado Yo cargo Yo cargo la marca Yo tengo la marca Todavía Aunque Simón de Sirene Como muchos de ustedes Aquí Han querido olvidar Si porque cualquiera Se enfría Yo me he enfriado También ¿Y sabe que? ¿Tú sabes que yo Hacía antes? Cuando la unción Caía Yo salía De los servicios Porque si algo Hace Cuando la unción Te confronta Es que aunque Te corrige Te dice Mírate el polo Che Por eso Cuando en Apocalipsis Le dicen Mira ¿De dónde? O sea Le está hablando Del lugar De su origen ¿Dónde estaba? Cada vez Que la voz Del cielo La voz eterna Viene a corregirte También te presentará Las virtudes De que un día Cargaste La cruz A su nombre Y a toda la gloria Señores Esto no es fácil A cualquiera Se le mete Un deseo De abandonar Todo Alaba a Dios Si puede aquí Aleluya Pero yo sé Que en congregación Cristiana Diosa viva Hay una generación Que dice Aunque me cueste Lo que me cueste Esta cruz No la suelto Póngase de pie Por favor Escucha bien Cada persona Que fue llamada Por Dios Hay una área Donde el cielo Donde el cielo Le fortalece Porque en esa área Que más lo va a usar A Moisés Lo tomó Y lo usó Como libertador A Josué Lo usó Y lo tomó Como quien Le iba a dar Continuidad A lo que Moisés Comenzó Pero a mí Me llama mucho La atención Daniel El llamado De Daniel Escucha el peligro Que corre Una gente Que es llamada A Daniel Lo llaman Y el llamado De Daniel Es en medio De un cautiverio Babilónico Igual que Ezequiel Lo poderoso De esto Es que Daniel Y Ezequiel Estaban en cautiverio A mí me llama Mucho la atención Que Ezequiel Aún estando En cautiverio Con un llamado Encima La visión Nunca cesó Y aquí hay gente Que está en cautiverio Como Ezequiel Pero el llamado Está provocando Que la visión No cese Ahí Yo siento Como que esto Tuvo que ver Con alguien Alaba a Dios Si fue de aquí Y la Biblia Dice que Ezequiel Estaba cautivo Por un imperio Que dominaba Tomó control Del pueblo Pero aunque Estaba cautivo La visión Seguía Todavía libre Porque hay gente Que quizás Puede tener Hay gente Que puede tener La mente Cauterizada De los problemas Pero su espíritu Sigue hablándole Sigue viendo Sigue profetizando Y esa es la palabra Que viene a desatar Sobre ti No importa La situación O la crisis Que estés atravesando El llamado Va a despertar En ti Lo que por tanto Tiempo Ha estado dormido Habrá alguien Que pueda adorar A Dios aquí Habrá alguien Que pueda adorar Si Son Santiago Que pueda adorar martes Que pueda adorar can Y Que pueda adorar eso Con